Lo que le voy a pedir a Rodolfo es si él quiere empezar a compartir su pantalla para dar a un tema que genera cierta controversia y él tiene experiencia en el manejo y a su vez agradecerle al doctor Flores Nicolini que está presente, más allá que es una falta de nuestra parte que él no esté participando, es un referente en toda la atención del trauma. Así que doctor Flores Nicolini, muchas gracias por su presencia. Después le vamos a requerir una opinión. Muchas gracias. Rodolfo, si querés, ahí te reactivo el audio. Gracias Samuel. Bueno, a todos muchas gracias por la invitación. Es todo un honor poder compartir con personas con tanta experiencia en el trauma de tórax. El tema que yo voy a discutir es el manejo del hemotórax masivo por toracoscopia y voy a dar el punto de vista desde nuestra experiencia en el hospital de Santa Clara. Este es el hospital de Santa Clara, de Santa Fe, de Bogotá, en Colombia. Es un hospital que tiene 240 camas, 100 de ellas de hospitalización, 97 son camillas y 47 camas de UCI con 6 salas de cirugía. Es un hospital pequeño, sin embargo, tiene un talento humano muy grande que ha venido de generación en generación. Muchos profesores han compartido con todos nosotros sus experiencias. Grandes profesores ya no están, pero su legado queda y nosotros intentamos seguir compartiéndolo con los que ahora están y probablemente muchos seguirán en esto. En este hospital, en este hospital, el servicio de cirugía general y cirugía de tórax funciona de forma conjunta y atendemos aproximadamente unas 3.900 interconsultas en urgencias, de las cuales aproximadamente 1.700 de ellas son por trauma en general. Y de estos pacientes, anualmente 375 pacientes tienen un trauma de tórax que requieren una intervención quirúrgica. El 88% de ellos es por herida por arma cortopunzante. El 11% es por proyectilidad de arma de fuego. Y el 1% son heridas contusas. Este es el proyecto del distrito. Esto es un hospital público. En el 2023 tendremos nuestro nuevo hospital Santa Clara que contará con 312 camas y esperemos que la pandemia y los políticos de turno hagan esto una realidad. Esta charla, lo que les quiero mostrar es nuestra experiencia en el manejo del hemotórax masivo por toracoscopia. Voy a comentarles cómo inició la idea, los desafíos que hemos tenido, algunos aspectos técnicos que nos parecen importantes, la evidencia clínica que hemos construido en el hospital y algunas conclusiones. En el hospital a principios del año 2000 y en la literatura mucho antes, se han venido realizando trabajos que muestran las ventajas de la videotoracoscopia en el manejo del trauma de tórax. Desde principios del 90 se han demostrado de forma anecdótica cómo es el manejo del hemotórax masivo en los pacientes con la premisa, como bien lo dijo el doctor Startari, del paciente estable hemodinámicamente. El primer trabajo que realizamos nosotros en el hospital Santa Clara fue a principios del 2000. El doctor Luis Bolívar y la doctora Estela Martínez hicieron un trabajo sobre el manejo del hemotórax postraumático manejado por toracoscopia. Pero la idea del manejo del hemotórax masivo por toracoscopia surgió después de la realización de este trabajo en el que compartí con mi profesora Estela Martínez El manejo del trauma agudo del trauma agudo por toracoscopia. A esto nos referíamos pacientes que tenían 6 horas o menos del trauma, cuyo abordaje inicial y principal era el tórax y que cumplían con unos criterios que los dividía en estables e inestables. Se atendieron 493 pacientes de los cuales 71 cumplieron los criterios de inclusión y se dividieron 59 pacientes, eran estables, el 83% y el 17% de estos pacientes tenían criterios de inestabilidad. Hubo dos conversiones en el grupo de los pacientes estables, una de ellas por imposibilidad de poder ver adecuadamente el espacio pleural por falta de exclusión del pulmón y la otra por lesión contenida de la aorta descendente y la conversión en el grupo de inestables fue por una lesión también de grandes vasos. Lo que llamó la atención en este trabajo fue que 16 de estos 71 pacientes tenían criterios de hemotórax masivo establecidos como el drenaje de más de 1500 CC al paso del tubo o el sangrado de 200 CC entre las dos y las cuatro primeras horas y de estos 16, 5 de ellos tenían criterios de estabilidad y 11 de ellos eran inestables. Allí nació la idea de empezar a ver por qué no podíamos o más bien por cómo podríamos manejar el hemotórax masivo por toracoscopia. Tuvimos por supuesto muchos desafíos, los principales es demostrarle a todo el grupo quirúrgico que era un procedimiento seguro que podíamos tener un acceso rápido al tórax a través de la toracoscopia teniendo en cuenta que los que hacíamos turnos en las noches éramos cirujanos generales en entrenamiento que para cirugía de tórax y que pudiera ser replicable a nuestros compañeros cirujanos generales que hacían turnos también. Uno de los principales desafíos es convencer a nuestro partner en el quirófano, que es el anestesiólogo. Afortunadamente nosotros contamos con anestesiólogos muy experimentados, con mucha experticia en el manejo del tubo de doble luz. Algunos de ellos son anestesiólogos cardiotorácicos, pero algunos de ellos también son anestesiólogos mayores, en los que cada vez que entrábamos al quirófano con la boleta de cirugía nos decían, ya vienen a jugar Atari con el paciente. Pero bueno, ellos también pudieron convencerse con los resultados que tuvimos y también se unieron al grupo. El resto de los compañeros en el quirófano, los instrumentadores, las enfermeras, los auxiliares de enfermería y los cirujanos, fue fácil el acople porque son personas con mucha experiencia en el trauma. Son personas que conocen perfectamente su trabajo, el instrumental, lo que necesitamos y lo vamos a hacer por vía abierta o por vía toracoscópica, los protocolos para el manejo del paciente que sube de forma urgente, inestable. La puesta a punto de todo el equipo de la sala de cirugía para recibir el paciente en salas y cirujanos que creen y conocen las ventajas que tiene la cirugía mínima invasiva, sobre todo la intención de no agregarle mayor trauma al trauma ya per se que tiene el paciente. Una vez todo el equipo conocía cuál era su trabajo en la atención del paciente traumatizado, afinamos algunos aspectos técnicos que consideramos importante para el manejo del paciente con hemotórax masivo. Uno es tener siempre un equipo de autotransfusión disponible en salas de cirugía, esto para no desaprovechar la sangre que sale del tórax a través del tubo y poder volver a transfundirla en el paciente. La intubación que preferiblemente siempre es con tubo de doble luz, sin embargo en los pacientes que tenían heridas izquierdas podíamos introducir un tubo sencillo o el anestesiólogo podía introducir un tubo sencillo hacia el lado derecho. La posición del paciente, si teníamos heridas anteriores preferíamos una colocación del paciente con elevación a 30 grados con un rollo en la espalda o si la herida es posterior, colocarlo completamente en decúbito lateral, esto con la intención de poder tener una visualización más directa de la lesión. El número de puertos, pues los necesarios para poder resolver el problema, puede ser uno solo, idealmente en el sitio donde va a quedar el tubo de tórax, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser dos o una con una utilitaria, como ya mostraron anteriormente, los necesarios para que de forma cómoda y rápida pueda controlar el sangrado. Y en los momentos en los que estamos haciendo cirugía electiva, simular el abordaje con todo el equipo, incluyendo los cirujanos generales, para que tengamos claros cuáles son los pasos que debemos seguir en el paciente para un abordaje rápido y un control de sangrado lo más pronto posible. Porque en últimas lo que hacemos en estos procedimientos es exactamente lo mismo que en una toracotomía, lo único que cambia es el abordaje. En este video les quiero mostrar un paciente que tuvo una herida torácica posterior que llegó estable y en la radiografía se evidenciaba opacidad de los dos tercios inferiores del hemitórax. Fue llevado a cirugía, pusimos un tubo, drenamos mil al paso, le colocamos la sangre nuevamente y por toracoscopia, con un solo puerto, identificamos el sitio del sangrado, controlamos con una torunda, terminamos de drenar con calma el resto del hemotórax y con electrocauterio, con clips, con ligadura, con cualquier método, el que prefiera el cirujano, realizamos la cauterización de la arteria intercostal. En este caso, entre otras cosas, en los trabajos que hemos hecho es la que más frecuentemente se lesiona y finalmente lavamos el tórax y dejamos un dren y finalizamos la cirugía. Después de ese primer trabajo, quisimos mostrar nuestra experiencia en el hemotórax, en el manejo del hemotórax masivo comparando los pacientes que están estable hemodinámicamente y operados por toracotomía versus toracoscopia. En este caso, consideramos un hemotórax masivo mayor a 1000 cc. Este es el protocolo que manejamos nosotros en nuestro hospital desde siempre. Cualquier hemotórax que drene más de 1000 cc al paso del tubo o que drene 200 cc por hora, entre las 2 y 3 horas siguientes, se es considerado un hemotórax masivo con indicación quirúrgica. Los pacientes todos tenían heridas penetrantes, el tiempo de evolución era menor de 6 horas, y que estuvieran estables hemodinámicamente. Incluimos 45 pacientes en el estudio, 96 de ellos por herida por arma cortopunzante y la arteria intercostal, en la mitad de los casos, fue la causante. De estos pacientes, 21 estaban en el grupo de toracotomía y 24 en el grupo de toracoscopia, en la cual hubo tres conversiones, las ya mencionadas, y otra por lesión de grandes vasos, vena subclavia, y una mortalidad por un infarto agudo del miocardio en el posoperatorio inmediato. En estos, comparando estos dos grupos no hubo diferencia en tiempo quirúrgico, pero sí hubo una diferencia significativa en los días de hospitalización, siendo el grupo de toracoscopia un promedio de dos días, mientras que en el de toracotomía un promedio de cinco días. Luego quisimos ver retrospectivamente cuál es nuestro grupo de pacientes que cumplían criterios de inestabilidad. Entonces, con los mismos criterios y excluyendo los pacientes con heridas precordiales, incluimos 37 pacientes, de los cuales 78% fue por herida por arma cortopunzante y la arteria intercostal, en esta oportunidad el 62% de los casos. En el grupo de toracotomía fueron 18 pacientes y en el grupo de toracoscopia 19 pacientes, donde hubo tres conversiones, todas por lesiones de grandes vasos. Hubo una mortalidad en el grupo de toracoscopia y dos mortalidades en el grupo de toracotomía. La del grupo de toracoscopia fue un paciente en la que el cirujano tuvo dificultad para controlar el sangrado, lo terminó controlando y el paciente resangró en el posoperatorio inmediato, realizando una toracotomía inmediatamente, pero el paciente no respondió a las maneras de reanimación y falleció intraoperatoriamente. Así también en el grupo de toracotomía, dos pacientes murieron en el intraoperatorio por sangrado de difícil control. En cuanto a la morbilidad, hubo una morbilidad en cada uno de los grupos, en el grupo de toracotomía un empiema y en el grupo de toracoscopia un hemotoras coagulado, los cuales fueron resueltos por toracoscopia sin mayor complicación. En este trabajo sucedió lo contrario, no hubo diferencias en los días de hospitalización, pero sí una diferencia significativa en cuanto a tiempo quirúrgico, significativamente menor en el grupo de toracoscopia y nuevamente los días de toracostomía menor en el grupo de toracoscopia. ¿Es replicable? Absolutamente sí. En un principio el 100% de la cirugía lo hacíamos cirujanos que estábamos en entrenamiento por el programa de cirugía de tórax, sin embargo, con el tiempo se incluyeron cirujanos generales en el grupo de turnos en las noches y hoy en día el 40% de los hemotorax coagulados los manejan los cirujanos generales también por toracoscopia. Cabe aclarar que la decisión de si realizo una toracoscopia o una toracotomía en el paciente con un hemotorax masivo es decisión del cirujano de acuerdo a su comodidad y a su preferencia. Finalmente, quiero concluir diciéndoles que para nosotros, con nuestra experiencia, el manejo del hemotórax masivo por toracoscopia es un procedimiento tan seguro como la toracotomía. No le sumamos con la toracoscopia un trauma mayor al que ya tiene el paciente per se por la herida traumática y pasamos del concepto de una cirugía agresiva a una cirugía efectiva realizando puertos más pequeños y más rápidos que una toracotomía. Por supuesto, una institución que maneja un alto volumen en trauma favorece la curva de aprendizaje y la innovación. Es fundamental un equipo quirúrgico, anestesiólogos, instrumentadores, enfermeras, cirujanos dispuestos al cambio y entrenados y con experiencia en trauma. Y por supuesto, es un procedimiento replicable cuando hay un trabajo en equipo. Por último, quisiera terminar con una frase de Albert Einstein que dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento y no es posible cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buena presentación. Mientras le pido a Leticia y a Guillermo Pavilado que opinen sobre la charla. Y también le digo al doctor Francisco Fulorres Nicolini que me está escuchando, yo lo estoy viendo, que si quiere activar su audio, usted en nuestro país es un referente de todo esto, así que le agradecería también su opinión sobre la presentación. Te agradezco y realmente estoy disfrutando esto. Y he disfrutado, yo la primera conferencia entré un poquito tarde, no la pude escuchar, pero vi los comentarios, que fueron fantásticos. Y felicito al doctor del Río por la conferencia, porque realmente ha sido interesantísima. Yo personalmente no tengo experiencia en tratamiento de motores masivos con medida de la paroscopía, pero creo que es una cosa que nosotros debemos poner, o por lo menos nuestra gente joven la debe poner en marcha lo más rápido posible, porque creo que tiene la ventaja. Primero, de ver la lesión, solucionar el problema que está sangrando y evitar en muchos casos las complicaciones de los motores retenidos. Lo que sí sería cauto, que si bien lo ha dicho el doctor, que las heridas precordiales no lo hacen, sería cauto que si el enfermo tiene un FAS líquido pericardio, no haría el procedimiento, por lo menos en este tiempo. No sé qué haremos en el futuro, porque esto va cambiando permanentemente. Pero lo felicito al doctor del Río, porque realmente he disfrutado su conferencia. Muchas gracias. Muy amable doctor. Leticia, ¿alguna opinión? Sí, sí. Parabéns, doctor del Río. Muy interesantes los trabajos presentados y su palestra. Es un tema desafiador. Cuando nos encontramos con el hemotórax, que fue drenado y no está resolvido, quer decir, continúa sangrando, la primera idea es partir para la toracotomía. Pero realmente, si no todos los doentes, un número muy pequeño, muy pequeño de pacientes, tal vez no precisen de la toracotomía. Los doentes que a gente puede llevar para la toracotomía, por lo que yo entiendo y por lo que yo vi ser a su conclusión también, son pacientes que tienen un sangramiento que atingió alguna arteria oveía pequeña, menor. No necesariamente un vaso mayor, una horta, una arteria pulmonar. Entonces, son vasos menores y que van sangrando, van sangrando y no paran de sangrar. Entonces, yo vi que en nuestra audiencia hay muchos cirujos jóvenes y es muy importante que esta decisión no sea sin pensar. El grupo necesita tener experiencia, porque si no, si entra con la cámara y no encuentra, no encuentra, no encuentra donde está sangrando. Y ahí el paciente puede morrer por falta, por falta, por falta, por falta de perda de tiempo de se corrigir una lesión que a principio era pequeña y que podría ser corrigida con vídeo. Y ahí va a mi pregunta para el Dr. Del Rio, ¿cuál es el momento en que usted, en la cirugía, dice así, llega, yo voy abrir, no estoy conseguiendo achar el vaso y a partir de aquí está perigoso y yo voy abrir para no colocar en riesgo el paciente? ¿Cuál es ese momento? Muchas gracias por sus comentarios. Estoy completamente de acuerdo con usted. Es necesario tener algo de, algo no, experiencia en el manejo de la videotoracoscopia para poder ubicarse, porque no es sencillo de primerazo ubicarse si tú no tienes o no has visto nunca o no has entrado nunca a una toracoscopia. Esto es un, esto, como todos sabemos, es un procedimiento en lo que, en donde la línea es muy delgada entre el paciente que llegó estable y el paciente que se va a poner muy inestable. Eso es una línea muy delgada. Entonces, realmente nosotros no perdemos tiempo si entramos, por ejemplo, y el pulmón no está colapsado, no se pudo colapsar, no quedó bien selectivo, o el sangrado es un sangrado profuso que, a pesar de succionar, no nos expone bien el campo, no nos demoramos cinco minutos ni diez minutos en decidir convertir la cirugía. Eso es una decisión que se toma en minutos. Por lo general, por lo general, cuando entramos, el pulmón está colapsado, como vimos, podemos drenar rápidamente el sangrado y, generalmente, en los pacientes que están estables, hay un coágulo que está ocluyendo el sangrado. Pero, algunos casos como este, identificamos, o en el momento en que uno está succionando, sin querer remueve ese coágulo, identificamos rápidamente el sangrado y lo ocluimos con una torunda y drenamos con paciencia todo el resto de los coágulos y luego controlamos el sangrado con cualquiera de los métodos que ya mencionamos. Pero, a su pregunta, si una vez entrado, una vez adentro, no encontramos, o nos es difícil localizar el sangrado, o el pulmón no está excluído, abrimos inmediatamente. Es completamente diferente de una videotoracoscopia normal, en que usted, diez minutos, no dio, y usted piensa, y esa no, no puede pensar, no achó, tiene que abrir. De acuerdo. Muchas gracias. Sebastián, quería hacer una pregunta, Sebastián Vélez. Sí, bueno. Rodolfo, excelente, la verdad que es muy interesante la exposición. A mí me gustaría saber, principalmente, cómo es, dentro del protocolo de ustedes, este tipo de pacientes, cómo se maneja con el diagnóstico, cómo utilizan el FAS, cómo utilizan la tomografía, porque uno dice, el paciente inestable va directamente al quirófano, está bien, pero hasta la crotomía y no a la cracoscopía, ¿por qué no pasar por una tomografía? Entonces, quería saber, cómo manejan esa parte del diagnóstico previo, para seleccionar a los pacientes, porque el paciente está seleccionado, he visto que no tiene heridas mediastínicas, entonces, en algunos casos, creo que hay que tener un buen aplauso de diagnóstico. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor Vélez. Nosotros recibimos, nosotros clasificamos las heridas torácicas, seguramente como muchos de ustedes también, en torácicas precordiales y toracodominales, dependiendo del sitio donde estén. Las heridas precordiales en los pacientes inestables se manejan como heridas precordiales, y creo que más adelante lo vamos a discutir. Esas no entran en esta discusión. Las heridas torácobdominales o torácicas, cuando llegan con pacientes estables, no tendrían indicación de hacerle una ecografía pericárdica. No hacemos ecografías torácicas, sino radiografías de tórax, y empezamos a sospechar el diagnóstico si vemos que el terzo inferior o más del hemitórax está opaco, en este caso, pues, por sangrado, creemos, por la herida. Cuando vemos a este paciente, que aún está estable, lo pasamos inmediatamente a toracostomía con bolsas de autotransfusión, en la cual, mientras drena el tubo, estamos recogiendo la sangre, y si drena más de dos bolsas, que dan aproximadamente mil CC, pues ese paciente, si continúa estable dentro de las salas de cirugía, le hacemos la toracoscopia por el mismo sitio de la toracostomía, y controlamos el sangrado, como ya vimos. Si el paciente, en algún momento, se torna inestable, suspendemos la recolección de la sangre y entramos por toracoscopia, o si el cirujano que está de turno no se siente confiado en hacerla, pues hace la toracotomía inmediatamente. Ese es nuestro protocolo. No hacemos ecografía fast en el tórax, y es principalmente porque después de seis de la tarde no tenemos ecografista en el hospital y no tenemos disposición, teníamos, pero ya no, un ecógrafo en salas de cirugía. Guillermo, ¿alguna opinión? Sí, gracias, doctor Barrios, excelente la presentación. Realmente esto es una muestra más de cómo los procedimientos mini-invasivos van avanzando lentamente, pero a paso firme, inclusive en el coma, así que eso es más que interesante. Y lo llamativo, nosotros, particularmente en nuestro hospital, no tenemos experiencia en estos casos con videotoracoscopía, sino que estos pacientes van a una toracotomía abierta. Pero lo interesante es que muchas veces, cuando uno opera a estos pacientes, que la mayoría de las veces, cuando son heridas pulso-corrosantes laterales, es una herida de la mamaria o es una herida de la intercostal, no siempre uno está cómodo a través de la toracotomía para poder hacer la hemostasia de la arteria. A veces la arteria queda oculta y entiendo perfectamente cómo la videotoracoscopía puede dar una mejor visión del vaso. Y quería preguntarle si han tenido algún caso en el cual han tenido que utilizar, qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos la toracotomía y no podemos acceder al vaso, que aprovechamos la misma herida original del puñal, de pronto, para ampliarla y pasar un punto que abrace la costilla, si han tenido que hacer algún procedimiento video asistido al no poder controlar ese sangrado por la videotoracoscopía. Muchas gracias, doctor Barilaro, por la pregunta. La toracoscopía siempre es un procedimiento, es una herramienta que nos puede aportar en cualquier procedimiento. Hemos tenido incluso procedimientos por toracotomía en las cuales, como usted bien dice, estamos muy incómodos porque está muy arriba o muy abajo, pegado al receso ya fragmático y es incómodo llegar allá por toracotomía y a través de la toracotomía introducimos la cámara para ayudarnos a ver más fácilmente. No hemos tenido un caso específico en el cual abracemos la costilla para controlar el sangrado. Sin embargo, me gustaría hacer dos comentarios. Las heridas traumáticas para nosotros no son contraindicaciones ni de entrar por ahí ni de dejar el tubo de tórax por allí. Si la herida está justo en el sitio donde yo tengo que poner un tubo de tórax, pues por supuesto la lavo, la limpio y por ahí pongo mi tubo de tórax o por ahí meto el trocar y el video para explorar el tórax. En caso de tener el sangrado en el mismo sitio de, es decir, la intercostal que está en el sitio del trauma, pues hacemos un puerto paralelo para poderlo ver y controlar el sangrado con electro, con punto, con clip, con cualquier cosa. Eso es lo que sí hemos hecho. Perfecto. Muchas gracias. Mientras le pido a Sebastián que ponga su primera presentación, ya activa el audio todo, tranquilo. Así vamos viendo las primeras presentaciones. Y, Daniel. Quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo recién Guillermo y con respecto a a veces cuando es difícil cohibir la hemorragia de la intercostal, que nos ha pasado. A veces utilizamos esos puntos percutáneos que yo mostraba con la aguja y el nylon amarillo en forma percutánea, pasarlo a través de la piel, sacarlo en forma retrógrada y atándolo fuera. Eso nos permite cohibir la hemorragia de la intercostal, tanto proximal como distal. Es una opción parecida a lo que comentaba recién Guillermo Barilaro en cuanto a poner el punto pericostal para cohibir la hemorragia. Si uno estuviera acá, unos que hacen trauma y son ortodoxos, lo que dice Rodolfo, no es un hemotorax traumático, perdón, un hemotorax masivo, porque ello se considera más por la normativa de la TLS que aquello que tiene mayor de 1500 mililitros. No voy a entrar en esa difusión, lo importante es contar con todo el grupo tratante que tiene que estar entrenado en cada función. El anestesiólogo, el cirujano, el grupo quirúrgico, no solamente los cirujanos, instrumentadora, y tener en este caso un artilugio como es el recuperador de sangre para la autotransfusión. No en todos lados se cuenta con eso, entonces quizás no es factible hacer este tipo de herramienta que es la biotoroscopía en estos hemotorax abundantes, diría yo, sin llegar a ser masivo, que no tengan compromiso total de vida. Pues de compromiso homodinámico a veces puede haber una hipotensión controlada, como lo dicen también los terapistas, y uno lo puede tratar de resolver en este caso como contaba Rodolfo en su casuística de cohibir la hemorragia. Pero precisamos que todo el grupo tratante esté entrenado en cada una de las que le tocan las funciones que hacer. Y tener en este caso también el equipo recuperador de sangre. Gracias. Muchas gracias. Gracias.